Hanna regresa a casa, pelea nuevamente en Costa Rica, cuéntanos detalles. Bueno gente, yo feliz y contenta de poder comunicarles que este 17 de julio en el gimnasio nacional vamos a estar defendiendo mi título Super Welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Las puertas se abren a partir de las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde ya va a estar iniciando lo que son las peleas y demás. Súper contenta también porque el precio de las entradas va a ser súper accesible, son 6 mil colones en gradería y 12 mil colones creo que es VIP, toda esa carajada que es chachuzar, la parte linda. Y estoy contentísima porque pelear en casa siempre es un privilegio y siempre es una gran bendición poder contar con el apoyo de todos ustedes. Entonces ojalá se puedan hacer presentes, va a ser en el gimnasio nacional que es un lugar histórico para el boxeo en nuestro país. Y nada, contenta de poder ofrecerles un espectáculo nuevamente y poder dar lo mejor de mí para que se sientan orgullosos. ¿Y qué tal la preparación fuerte? ¿Ya full comienza la cuenta regresiva para Hanna? Ya empieza la cuenta regresiva, ya ahora esta parte del entrenamiento es intensa, se trabaja mucho la parte de velocidad, la parte de potencia, pero principalmente la bajada de peso que es la parte dura para nosotros los boxeadores. Pero como siempre, cuento el apoyo de Quilosofia y Nutrición, también estamos trabajando con otra gente que nos está ayudando a ser más exactos en lo que estamos haciendo. Después les doy esa información, pero contenta, ya faltan solo cuatro semanas y nos estaremos viendo muy pronto en esa peleota.